Para nosotros es muy importante poder fortalecer y estrechar los lazos entre los parlamentos de los cuatro países integrantes de la Alianza del Pacífico, tanto con Perú, donde ya hemos visitado y hemos sostenido importantes reuniones junto a los parlamentarios, los congresistas de ese país, también lo vamos a hacer en México, tenemos una comisión en Chile que está funcionando activamente y también lo hicimos en Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque había estado en un proceso más bien de desapego de la Alianza durante las últimas dos cumbres y por eso era muy importante para nosotros que Colombia pueda tomar un rol protagónico, como ha sido un rol histórico que ha tenido Colombia en el fortalecimiento y en el futuro de la Alianza del Pacífico. Nosotros sostenimos una importante reunión con los parlamentarios de Colombia, tanto senadores como diputados, con la finalidad de integrar a Colombia de manera permanente y principalmente activa, porque Colombia es parte de la Alianza del Pacífico y siempre históricamente tuvo un rol activo, sin embargo los últimos dos encuentros del CISAP ellos no han participado como nosotros quisiéramos y ciertamente esta reunión que sostuvimos busca que Colombia tenga un rol preponderante tomando en cuenta que a ellos les corresponde el próximo año asumir la presidencia pro-témpore también y la coordinación parlamentaria de los cuatro congresos que integran esta alianza, tanto con México, Perú, Colombia y Chile. Nosotros podemos decir que hemos estrechado durante estos últimos meses la relación con todos los congresos de integrantes de la Alianza del Pacífico, lo vamos a hacer con México en las próximas semanas y esto va a culminar con un encuentro que vamos a sostener en Chile de la Alianza del Pacífico, el capítulo parlamentario, que busca principalmente sumar y tomar un rol preponderante de los parlamentarios en las determinaciones de la Alianza del Pacífico. O sea, ahí está el sentido de por qué hacemos todo este fortalecimiento y esta relación con los parlamentos de los cuatro países. A nosotros nos interesa que los cuatro países puedan avanzar hacia una regulación similar, hacia una legislación comparada que permita, por ejemplo, meternos en temas como el cambio climático. ¿Cómo podemos impulsar una ley de cambio climático que sea relativamente estándar en los cuatro países, de manera que tengamos códigos similares? ¿Cómo, por ejemplo, nos enfrentamos a la inteligencia artificial? ¿Cómo usamos estas herramientas modernas hoy día para el beneficio de nuestros países en los intercambios comerciales, en los intercambios culturales? Porque también hemos dicho que la Alianza del Pacífico, si bien es una alianza comercial principalmente, no puede perder su esencia social. Y por eso uno de los ejes de nuestra gestión ha sido ciudadanizar la Alianza del Pacífico. Es decir, que la comunidad sepa lo que es esta alianza y los beneficios que tiene. Es una de las principales alianzas económicas del mundo. La sexta economía más importante del mundo que agrupa estos cuatro países y que tiene mucho interés de otros países por integrar. Viene próximamente la integración que nosotros esperamos de Ecuador, por ejemplo. Entonces, y vemos muchos países interesados en poder sumarse a este trabajo que estamos haciendo desde la Alianza del Pacífico. ¿Y por qué también es importante esta relación del fortalecimiento de los congresos? Porque permite que cuando los acuerdos que establecen los gobiernos en materia de intercambio comercial, de relaciones comerciales y económicas de los cuatro países integrantes de la Alianza del Pacífico, cuando se resuelvan estos temas en el Congreso, en los plenarios, no se transforme en una situación que se mezcle con la política contingente. Hay que entender que estos son temas de Estado. Aquí tienen que estar todos los actores políticos comprometidos para apoyar cada uno a sus países. Es decir, cada Congreso tiene que apoyar a sus gobiernos y a sus países para que los acuerdos en materia económica, social y cultural, este intercambio que ha permitido la Alianza del Pacífico, pueda proyectarse en el tiempo. Nosotros hemos definido la importancia de ciudadanizar la Alianza del Pacífico. Y eso significa poner un condimento que no es el económico. A nosotros no nos corresponde meternos mucho en las relaciones entre los empresarios y el gobierno. Es una relación que ya está avanzando. Sí nos corresponde meternos respecto a cómo generamos que las empresas, que los gobiernos piensen en los territorios, piensen en las comunidades. Por eso somos representantes políticos. Y es ahí donde aparece este elemento, que es los resultados y las consecuencias negativas que ha traído el cambio climático y cómo las enfrentamos. Y ahí hay un desafío para los gobiernos y hay un desafío para los empresarios. Y es ahí donde nosotros tenemos que propiciar desde la legislatura elementos que sean regulatorios y también hay que decirlo, sancionatorios en temas relacionados con aquellos que abusen con nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema. Acá tenemos que garantizar que las leyes permitan y sean claras y establezcan sanciones a aquellos que abusan y dejen establecidas cuáles son las reglas del juego al minuto de invertir. Entonces ese estándar ético, social o estándar ético, ecológico tiene que estar presente en esta discusión de la Alianza del Pacífico. Nosotros entendemos que la Alianza del Pacífico por sí sola no tiene un futuro provisorio. Y esa es la verdad del intercambio comercial del mundo. Hoy día está claro que la clave del éxito es las relaciones comerciales con los diversos bloques comerciales del mundo. Nosotros tenemos una relación bastante estrecha con el expresidente Eduardo Frei Ruestagle que fue presidente además de la CISAP y que fue el creador e impulsor de esta organización y que hoy día nos está ayudando en esta relación estrecha con el Asia-Pacífico como país. Y por supuesto que nosotros hoy día hemos reforzado la conversación con él para que el Parlamento y esta alianza no pierda la proyección hacia ese importante mercado. Para China, Chile es el tercer socio comercial más importante de Latinoamérica. Por lo tanto, es muy importante solamente con uno de los integrantes, el gigante asiático, ya vemos la relación importante. Por lo tanto, tenemos que propender a fortalecer esta relación comercial y por supuesto eso le da seguridad y estabilidad a nuestra economía en materia de la diversificación de la inversión y por supuesto de mejorar principalmente las condiciones de vida de nuestras comunidades, que es lo más importante. Pero todo esto tiene que tener códigos éticos, límites éticos y por eso hemos dicho que tenemos que ser enfáticos en trabajar desde los parlamentos regulaciones en lo que se refiere a cambio climático, a inteligencia artificial, a la automatización del trabajo. En fin, son desafíos que se nos vienen a nuestros parlamentos y es ahí donde tenemos que tener una comunicación común, fluida, por lo menos inicialmente entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico, para poder imponer estos límites éticos también al mundo empresarial y al mundo político desde los gobiernos que son los que hasta hoy día han llevado más bien esta conversación.